... Como digo, ya está este tu programa de rock en Tarragona Radio los lunes de 10 a 12 de la noche en el 96.7 del FM ...y en Tarragona Radio.cat online, también lo puedes escuchar a través de la TDT este espacio llamado Mi Rollo es el Rock ...presentado por quien te habla ahora mismo Marcos Rodríguez Páez, su guitarra y controlado desde el control de sonido magníficamente por Silvia García ...que tengo que averiguar tu segundo apellido para decirlo también, de Silvia García Martínez, me lo chiva por el otro lado del micro ...el programa se emite en directo en Tarragona Radio, pero claro, por supuesto, debemos mandar un saludo y un afectuoso abrazo ...a la gente que hace posible que suene en otras emisoras y a la gente que lo escucha a través de ellas ...como, por ejemplo, Trasegando Radio, Shock Radio desde la Piel de Toro y en América Latina en WMOSFET Radio de Ecuador ...en Radio Cruda de Colombia, en Conexión Rock de México, en Nativo Rock Radio de Miami, en USA, en la venezolana Radio Ártica ...y en las argentinas, aquí en Radio Online y Radio EBR ...y bueno, como cada semana te damos las vías de contacto, principalmente por si tienes un grupo y crees oportuno que tu música deba sonar aquí ...en mi rollo es el rock, tienes un email, elrocksmirroyo.gmail.com, luego a lo largo del programa te lo recordaremos ...pero bueno, elrocksmirroyo.gmail.com, por supuesto, las redes sociales, el Facebook, el Twitter tienen la misma dirección ...el Instagram también tiene la misma dirección, facebook.com, twitter.com, instagram.com ...barra elrocksmirroyo.gmail.com, en Google Plus nos encuentras buscando al usuario, yo, pae, mi rollo es el rock, todo juntito ...mi teléfono personal, solo WhatsApp, 605-110-475 y bueno, vamos a regalar dos entradas para ver a los apelos y a maneras de vivir en la Sala Cero de Tarragona ...la reflexión del pirata ...pirata el del gorro ...viendo vídeos por la red ...me encuentro viendo vídeos por la red ...cada vez estoy más cansado ...siempre veo los mismos vídeos ...de pequeño ...todo mundo quiere ser policía ...ahí entra el engaño, la manipulación ...te venden por la televisión ...vídeos de honrados policías ...poco a poco abres los ojos ...te vas haciendo mayor ...estoy cansado ...cansado de ver desahucios ...de ver violencia ...creada por la misma policía ...aquella de cuando éramos pequeños ...nos sentíamos identificados con ellos ...nos creíamos que eran nuestros amigos ...grupos tachados por apología terrorista ...COP, sociedad alcohólica y últimamente ABERPLA ...me dan asco estos actos ...me da asco ser policía ...menos mal que torcí mi camino ...menos mal ...que al final ...cogí un buen destino ...arriba la planta ...señor diputado ...usted no necesita dinero ...no es iluminado ...no me gusta su perro ...señor presidente ...acaso no importa la gente ...señor comisario ...quizás el morbo no está nuestra ...pasaron las manos ...de cadera ...enseñaron los dientes ...de cadera a morrer ...a la ganancia ...pero para allá seguiré ...señor palero ...que se han desmayado ...se han desmayado ...de cadera a morrer ...acaso policía ...me da un poco más ...cauxna confiaría ...de cadera a morrer ...yo me dais ...señor palero ...y yo las américasur 2021 ...calo policía ...calo policía ...calo policía La policía, la policía. La policía, la policía, la policía. ¡Tú, Madero Asqueroso!